Música Hola gentecilla tal como estáis aquí estamos de vuelta a otro episodio más de esta fantástica serie Y bueno nos robaron ayer casi todos nuestros objetos así que tenemos que recuperarlos básicamente Supongo que lo que habrá que hacer ahora es ir para acá arriba Digo yo No sé se me ocurre o por aquí a lo mejor no por ahí no Vale pues vamos a ir para arriba a ver si recuperamos algo más de los objetos Porque no me esperaba la verdad que me fueran a quitar todos los objetos Me sorprendió bastante la verdad No me esperaba para nada A ver venga Vamos No baja nunca esto Ah tengo que calmarlo vale No estaba girando el mando así que supongo que lo estaría haciendo bien ¿no? No sé No sé muy bien que hacer con esto A lo mejor tengo que Ahí arriba Me enfocar arriba No sé No entiendo mucho que hay que hacer la verdad Ah Entonces hacia donde voy Estoy muy rayado ahora mismo ¿eh? Ah y tengo aquí bombas vale 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 Tengo aquí bombas así que seguramente podamos hacer cosillas Lo que primero vamos a hacer es poner ahí una No puedo romper Ah vale que están más dentro Ok 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 Vale así que con estas bombas vamos a tener que hacer algo seguro ¿vale? O sea que Venga la dejo encima La dejo encima Vale y lo rompo vale Entonces por aquí Vale a lo mejor tengo que subir vale vale lo he pillado lo he pillado lo he pillado Tengo que romper otra más Vale O sea que con estas bombas había que hacer cosillas vale 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 Estoy enamorado de este juego la verdad Me está gustando un montón No os voy a engañar Es que no sé si me va a dar tiempo ¿sabes? No Y además le he tirado muy mal Y A ver lo vas a intentar otra vez Es complicadillo ¿eh? Ojo esta porque la que parece que está más cerca La verdad Ahí Perfecto Vale o sea que ahora ya podemos hacer así Vale tenemos el No sabía si tenía el para caídas o no Le digo lo mismo Me 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 matan Por tonto Vale estamos en otra zona Eh Menudo calor Que dura Es la vida El buscador de tesoros Ok ¿Por qué me enfoca en eso? No sé A ver No tengo mi esta ¿verdad? No Ok Entonces esto de aquí está como pulsado A ver que hay aquí Semillitas Que de momento pues no me interesan Porque no tengo mi tirachi Ni siquiera Así que Vale Vamos a ver dónde estamos exactamente Y en qué parte Hacia qué parte tendríamos que ir No lo sé Desde luego aquí parece que podemos Coger nuestras bombas La verdad Y por aquí Vamos a ver que nos han enfocado Vamos a hablar con este hombre Uff Desde hace un rato No dejan de pasar bichos malvados Por aquí Tiene que haber algo Tiene que haber algo Estoy seguro Vale Vale Aquí Aquí necesitamos bombas O sea Primero tenemos que ir a por las bombas Ok Lo he pillado Lo he pillado Vamos a ir por aquí A buscar nuestras bombitas Tenemos esto Así que vamos a usarlo Porque podemos a lo mejor Ir a algún lado Desde aquí Como es tan raro este juego A veces Con estas cositas A ver No parece que haya nada Por aquí la verdad ¿Dónde está? Vale Estamos Seguimos dando la vuelta Ok Vamos a pasar corriendo Que no queremos Que no tenemos nada Con que defendernos Casi A ver Oh mira Para subirnos ahí Vale Tenemos para engancharnos Uy ¿Pero esto para qué? Vamos a aumentar El nivel de la lava O algo así Porque es lo que parece ¿No? Vale A lo mejor por ahí Voy a ir a algún lado Voy a intentarlo Me Me Ya ¿Qué hay aquí? Vale Aquí necesitamos las rocas O sea las rocas Las bombas Ok Aquí No sé que había Mierda No sé dónde estábamos A ver Puedo dejar aquí la marca En plan Aquí necesitamos Las bombas Ok Pues vamos a intentar Buscar las bombas Eh A lo mejor Es por aquí Yo que sé A ver Desde luego Tiene pinta De que por aquí Tenemos que ir Ahí hay bombas Las estamos viendo Que es para tirar Esas bombas Son pues para tirar Eso seguro What? ¿Qué se oye? ¿Hacia dónde voy? No podía ir A ninguna parte Igual Me tengo que dejar caer Cuando venga Cuando venga La plataforma No Mierda No Ahora voy a tener que esperar La siguiente Bueno Mejor lo hacemos Desde arriba Mira ahí viene una A ver No sé que se oye La verdad Pero ha sido Al subirmos Este pájaro Vale 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 Se puede bajar Se puede bajar Tranquilamente Vale Entonces ahora Tenemos que esperar A coger una bomba O llegarán Desde aquí A ver No No llegan Vale Tengo que esperar A A la plataforma Digo yo Uy Mierda Ángela Si no se espera A las plataformas No Bueno Seguro que no llega Yo creo que a lo mejor Si os ha Ahora tú Qué fuerte Me ha explotado antes De lo previsto A ver Está ya La plataforma La tiene que faltar Poco A ver Vamos a esperar A verla Ahí está Si Tenemos que saltar Y tenemos que tirarla así Vale Se cayó Esta Así que Ahora podemos Abrir esto Y aquí están Nuestras bombas En teoría Ah no El tirachinas Ok Nuestro tirachinas Por fin Entonces ahora Necesitamos Necesitamos Conseguir Las Digo yo A ver Espera Ahora ya podemos matar Esto es un arma Eso es bastante importante Tenerlo en cuenta Vamos a seguir bajando Por aquí Porque para allí Parecía que necesitábamos bombas Y todavía no las tenemos Vamos a seguir bajando Por aquí A ver qué pasa A ver qué hay A ver si hay algo What ¿Por qué no bajas Tomás? No Ah vale Que estábamos ya al máximo Vale Y por aquí abajo ¿Hay algo? ¿Me puedo tirar? ¿O cómo va esto? A ver ¿Me tiro? Vale Igual Igual no ha sido la mejor idea Vale Lo he pillado Ah vale O sea Tenemos que subir Por eso estaban los pájaros Vale Porque claro No son necesarios Los pájaros entonces Vale Vale Entonces nos tenemos Que poner otra vez Los pajaricos O sea Los pájaros de coso Ganchillo Aquí hay algo Por aquí hay algo Porque no suena mucho A ver Uy qué mal Ángel La pueden apuntar La verdad que estoy apuntando Como arriba El Motion Plus No lo llego a entender Porque esto en teoría Debería ser apuntando A la pantalla Y mirad cómo tengo el mando O sea A ver Lo entiendo un poco Porque es como que Lo que tiene que hacer Link ¿No? Digo yo Pero es que esto Que es horizontal Está apuntando para abajo ¿Sabes? Vale no pasa nada Se maneja bien Ahí ya Empecemos Soltarnos Ahí estamos Y a ver Qué podemos hacer Con tirachinas ahora Hola Anda mira Vale Semillitas Aquí tenemos algo Aquí hay A un cofre Ah claro Pero ahora los podemos matar ¿No? En teoría A ver Vale Tenemos ahí Nuestras bombas Seguro Vale Entonces Tirachinas En mano No sé si podemos Cargarnos A estos bichos Yo creo que sí Ah Les dejas tontos Ok Me han pillado Me han pillado Tío Lo he hecho súper mal No lo había visto La verdad Tío Da igual donde estemos Siempre tengo una catapulta Preparada para aplastarnos O algo Es así A ver A ver ¿Dónde estamos? Vale 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 No voy a recargar Porque me parece de tontería Recargar para una ¿Habrá algo aquí arriba? Es algo que quiero saber Ansio saber La verdad es que Está un poco ciego Porque mira dónde estoy No se puede Vale Que putas Casi 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 ha lio Casi ha lio Topardín A ver ¿Qué me han dado aquí? Vale Igual tengo que ¿Qué tengo que hacer? Vale O sea que apagas Las aturdes Y apagas Ok Ah guay Puedo pasar por aquí abajo A ver Mira ahí tenemos una bomba O sea que tenemos que hacerlo Desde este lado Guay Con esto vemos la superficie Para saber dónde estamos Acordémonos A ver Se rompen todas Vale A ver No hay nada A ver Corre Link Es que eres muy lento Si no te Lo he dicho Me falta que Que se le pudiera mejorar A Link La energía ¿Sabes? A ver ¿Qué hay aquí? Mis bombas ¿No? Me imagino que sí Ahí Nuestro saco de bombitas Bien Ahí estamos Y tenemos seis bombas Vale Tenemos seis bombas Pero Vale Vamos a volver por ahí Pero yo quiero ir ahí En teoría O sea voy a volver Porque quiero romperla esta Y ver que hay en ese En ese suelico Vale Hacemos así Salimos Claro Ahora me están viendo Soy un poco tonto Sí Le he liado un poquito A ver Acá A lo mejor tenía que salir por ahí Claro A ver A ver Vamos a volver a intentar Porque esto ha sido un poco fracaso ¿Tenemos nuestras bombas o no? Sí Tenemos nuestras bombas Ya A ver Madre mía Que blastas A ver Le puedo matar con bombas A estos ya En teoría Les puedo poner ahí una bomba En planola Por culo ¿Sabes? Y ya me los quito del medio Entonces ahora esto Ya los puedo matar Así Ajá Muérete ya Ahí estamos Y hacia dónde cae Adiós Un placer Anda mira Una calaverita Para mí Vale Nos faltaría de esta zona Entonces solo el ¿Qué era lo que estaba abajo? El látigo Y aquí que hay Semillas Ok ¿Y eso para qué es? Tendré que volver a subir O sea A ir ahí Seguramente ¿Y aquí que hay? Semillas Ok Yo quiero bombas En verdad No hay platas de bombas Quiero recargarlas La verdad Bueno da igual Ya las encontraremos O sea necesitamos Van a estar ahí Nos cual vamos por aquí Vale Salimos Y a ver a dónde nos lleva Este chorro de aire Chorro de aire Aquí arriba Ah mira Aquí podemos sacar A nuestras bombas Perfecto Y desde aquí Podríamos matar A A la torre Vale 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 Y ya está Porque no tengo Me alforja No No lo tengo Tengo que recuperar Todo Además Todo 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 Vale A ver A ver Que me enteré yo A ver Vamos a abrir el mapa Me falta Me falta Aquí me falta algo En realidad No Parece que está todo Aquí ya ¿No? Ah claro Ahora tenemos bombas Podemos ir aquí Amigo O sea que tenemos que volver Porque aquí no parece Que haya ya más cosas ¿No? O si ¿Esto qué es? Piedra No sé qué Ok Pues ya tenemos todo Pensaba que no tenía el látigo Pero sí lo tengo Se me había olvidado No sé Vamos a ver Volvamos Uh Todo poco falso Pues le puedo plantar una bomba No la había visto la verdad Se me había olvidado que existía Ay No pasa nada Hostia tu espalda Me duele mazo No puedo grabar mucho Me diste directo de esto Pero no creo que pueda hacer un directo de esto Porque De verdad que estoy media hora Y ya me duele un montón la espalda Jugando así No puedo estar En esta postura ¿Sabéis? Y es a la que tengo que estar Porque La Wii la tengo ahí Entonces no puedo alejarla más Y tiene que estar al mínimo metro Para que funcione correctamente Ya no se puede jugar bien Vale Pues volvamos Vale Esto lo podríamos matar Ahora con el tirachinas Pero vamos a pasar un poco Vale Aquí, ¿no? Aquí A donde estaban nuestras Menos mal que los pendientes Los tenemos, ¿eh? Vamos a dejar aquí una Y aquí otra Venga Hasta luego Aquí, ¿eh? Ah, vale Pues ha roto las dos Una bomba Ok Vale Entonces tendremos dos caminos Ese de arriba Y el de abajo Es para arriba Porque no parece haber nada Por aquí, la verdad Ay, Dios De verdad Vale Aquí tenemos que tener más Ah, pues no Aquí no tenemos nada De lo nuestro What? What? Esto trae pelícaro No, aquí no tenemos nada Vale, pues por aquí no será Yo que sé Quiero mis cosas Putas Devolverme Uh Que me han tirado Me han tirado Barra tirado O sea Me he Y me han tirado O sea Podría haber ratificado Pero tenía detrás A los bichos también A ver qué hay por aquí Vale Por aquí tenemos que Llegar a alguna parte Digo yo Digo yo Aunque ya Todo me parece raro Yugu yugula No sé por qué me ha venido ahora eso Por aquí Por aquí Ahora Por aquí A ver qué más Ah, amigo Al principio teníamos Teníamos rocas de estas ¿Verdad? Me suena Me suena que por aquí Teníamos rocas de estas Ah, y ahora podemos pasar por aquí A ver Antes no podíamos O sí No sé Ya no me acuerdo Tiene que haber algo Que tengamos que romper ¿Sabes? Con bombas Porque nos han hecho ir a por las bombas Así que supongo que Mira, ahora podemos romper esto La verdad ¿Puedo dejar caer aquí? Sí Vale Ahora podemos coger y hacer esto Que antes no podíamos Aunque no creo que haya nada interesante ahí Pero así nos lo quitamos del medio Y ya Una preocupación menos Y nos caemos Hasta el begui, eh Hasta el unki A ver, entonces Que me entere yo Madre mía Me tenéis Esto 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 Ah, va Me tenéis esto Esto de los zorros, eh A ver Bomba Quiero tirársela No parece que los pueda matar bien Pero los puedo aturdir Así que vamos a jugar a aturdir Digo yo porque se ha chocado No 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 No, me ha visto el de detrás Tú Es que es difícil, eh Estoy pasando como al revés No sé A ver Lo mismo no tengo que venir por aquí, eh Y estoy yo perdido Es posible A ver Joder, tú que sueño tengo He dormido tres horitas hoy Así que Joder tú Estoy en la mierda, eh Igual debería guardar Pero es que claro Vale Conseguimos pasar Bien, bien, bien Vamos a tirarles esta cosa A ver Son un poco ciegos, eh No me cae la cabeza Y me mata, ¿sabes? O sea Esto nos está dejando ahora Ir para allá Pero no hay nada, ¿no? En teoría A ver Estoy un poco perdido La verdad, eh Si os soy sincero Me gustaría guardar la partida Para no empezar desde Desde otro punto Es que estoy a un toque ¿Sabes? Ese es el principio Aquí estamos en el principio En realidad Igual por ahí Igual por ahí No sé Es que no sé hacia dónde tengo que ir La verdad A ver, lo que está A lo mejor A lo mejor estoy haciendo el tonto Iría a subir, eh De irme para arriba Bueno, de todas formas Vamos a buscar una Esta de peli caloce Ahí hay una Vale Pues tenemos que solo Oye Eh Despistar a este, ¿no? Vale, pero vamos a bajar entonces Quiero saber dónde está, tú Vale, por ahí Entonces yo puedo subir Por aquí ahora Estunearle Y pirarme Vale Y vale Vamos a guardar la partida Es que no quiero No quiero volver a repetir todo ¿Sabes? Pues yo creo que tendremos Que ir para allá Hacia arriba Lo ha dicho el tipo este Que allá había tesoros seguro Pero yo que sé Como no me ha aparecido A lo mejor es porque no me ha aparecido nada El asumido que no No había Digo yo que Y por este lado tampoco era También He pensado que a lo mejor era por este lado ¿Sabéis? Uy, uy, uy Que me pillan No me puedes pillar, señor La verdad que creo Encarecidamente Que por aquí había algo Para De verdad, eh O sea No me lo estoy inventando Me suena O sea, que había alguna roca O algo Yo que sé No, tío ¿Por qué tengo esto puesto? ¿Equipado o no? ¿Cuánto hay esto? Ahí está Luigi Ahí, no, no Por aquí no es Por aquí no es Por aquí Vale Subimos ahora por acá No Vale No he llegado Ni un pájaro Nunca desde aquí ¿Verdad? A ver Creo que puedo hacer esto un poco mal Más o menos A ver Es que ahora tengo que volver Tú Qué coñazo A ver Si llego Ah, vale Tengo que ir por aquí Vale Ya Le he pillado Le he pillado Por aquí Cuidadín, ángel Que aquí la puedes liar A ver Vamos Corre, corre, corre Corre, corre Ahí estamos Bueno, aquí ya no tenemos bichos Eso está bien He tirado las torres Vamos a coger los ganchitos Y vale Lléveme A las alturas Aquí A ver Vamos a subir Ahora guardamos arriba Que es mejor guardar arriba Si le damos menos vuelta Vale Entonces aquí debería haber Una estatua de pelícaro En la entrada de allí Me suena que había Cuidadín, ángel Que aquí te puede Te pueden dar Vale Vamos a ver si aquí hay algo Me gustaría romper Mi espada Joder, estaba ahí No la había visto En serio Soy tontísimo, tío Está mi espada ahí Claro La espada no la pueden usar No quiero recogerte Está fea ahí Lo sé Vas a recogerla Aquí tenemos un cofre Con arrupia Yo quiero vida en realidad No quiero coger la espada Porque está Es coger a fea otra vez Estamos muy a gusto Sin ella Es verdad Sin ella Vamos a cogerla Venga Así Vale Joder Cómo cuesta Has recuperado La espada auténtica Ahora podrás Desquitarte a gusto Nada se te resistirá Al filo de la hoja Y además volverás A hablar con fea No Muchas gracias No Lamento Nuestra Momentánea Separación La entrada En erupción Del volcán No es Escusa Este comportamiento Se pudo haber evitado He aprovechado El tiempo Para recabar información Sobre el entorno Pero percibo Percibo Una intensa fuerza Conciente de aquella Estancia a la derecha Calcular El 60% de posibilidades Que se trata de Aragón Que conoce Una de las estrofas Del cantar del héroe Sugiero recuperar El equipo Eh, vale O sea que Recuperé mi equipo Antes, ¿no? Pero aquí me han dicho Que Vale, me lo guardo Y ya está Ah, mira Tenemos Ah, no, pero ¿No podemos rasterar Nuestras cosas? No Solo las cosas De ahí Ok Vamos a guardar aquí Mira, ahí hay algo Nuestro seguro Nuestro escudo Por lo menos No sé Nos quedan un montón De cosas que recuperar La verdad Guardar Los datos Te han guardado A ver Oh, sí Ven aquí Cúrame Por favor Es que no tengo Botella Entonces pues me la pela Tengo que hacer esto Así Hola ¿Tú? ¿Alá? ¿Me curas hoy? ¿Mañana? Se le está acabando La piel al mando Es posible Es posible Se le está pillando Se le ha ido A la olla Se le ha ido A mi mando No ¿Por qué siempre va para allá? Míralo No estoy haciendo nada Lo prometo No No Que vas a la muerte Link Hacia ella Por favor Bueno Al menos ahora va para adelante Yo que sé Ay Dios No Por favor ¿Qué es esto? Vamos a Vamos a dejarlo por aquí Porque no tengo pilas Además Se me están acabando las pilas Y no puedo andar a otro lado Que no sea hacia adelante Bueno Hacia adelante Hacia donde apunto yo así Y es un poco hacia la derecha también ¿Veis? No sé Que no puedo contrarla Así que lo voy a dejar por aquí Siento que sea un capítulo Algo corto Pero Bueno Un corto para los que estáis acostumbrados A decirla Pero Quiero Dios Es insopor Tengo que comprar pilas Así que Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este capítulo Sin darles de favoritos Y suscribiros a mi canal Que son cuatro clips Y a veces feliz Y para cualquier sugerencia Me dejéis en los comentarios O en el Twitter Que es suscripción Como siempre Y nos vemos Mañana Más y Mejor Chao